Capítulo 2 La burocracia civil-militar Al levantarse la cortina en el XXII siglo antes de Jesucristo, el pueblo chino se nos aparece de inmediato como un pueblo establecido, ya civilizado, no teniendo ya ninguna característica de primitivismo. En todo caso, en los primeros tiempos, el imperio chino no era hereditario y la influencia de la aristocracia era apreciable. Debajo de esta aristocracia, guardando el trono, estaban los funcionarios, prolongaciones del emperador. Luego, en el fondo, muy pero muy abajo, estaba el pueblo, deliberadamente privado de toda instrucción teórica, guiado en la práctica en todos y cada uno de los más pequeños detalles, como se guía a los jóvenes incapaces de valerse por sí mismos. Leo Biewer, una historia de las creencias religiosas y opiniones filosóficas en China, Pekín, 1927. El jueves 29 de abril de 1976, fue un día tenso en Pekín. Había muchos rumores y un juicio de masas en la Universidad Xinhua. Los rumores se centraban en la idea de que para las fiestas del primero de mayo, grupos comando simpatizantes de Teng Xiaoping desencadenarían acciones de sabotaje en la capital. Parte del ejército los apoya, se susurraba y poseen armas y explosivos. Por eso, el juicio de masas en la Universidad de Xinhua se hizo bajo fuerte vigilancia de la milicia estudiantil, armada de garrotes y cuchillos. Los acusados eran cinco, dos obreros siderúrgicos, un campesino y dos estudiantes universitarios, todos de Pekín. Habían participado en el motín del 5 de abril en la plaza Tiananmen y habían sido atrapados mientras irrumpían en el palacio del pueblo, en el lado oeste de esa plaza. Uno de los estudiantes era hijo de Xiao Teng Xiaong, ex encargado de negocios en Indonesia hasta ser expulsado de ese país en abril de 1967. Y el otro, hijo de Xu Shen, cónsul en Jakarta hasta la misma fecha. Los cinco fueron condenados a trabajos forzados. Para celebrar el veredicto, al otro lado de la ciudad, una fortísima explosión desencadenaba un rastro de sangre, destrozos y muerte en el portal y los jardines de la embajada soviética. Un hombre en bicicleta había llegado hasta la entrada de la embajada, habitualmente custodiado por dos soldados del ejército popular. Uno de los soldados salió de la garita de guardia y se aproximó al hombre que desmontó de la bicicleta. El soldado señaló la bolsa verde amarrada al porta equipajes del vehículo. Se acercó más y la golpeó con la mano abierta. Una tremenda explosión estremeció el lugar. Esta parte del suceso la reconstruí según la versión de la madre de uno de mis compañeros de trabajo, la cual vive frente al edificio de la embajada soviética y escuchó el relato de los vecinos. La explosión arrancó de cuajo la puerta de la garita y ésta comenzó a incendiarse. Cilindros de metal de tamaño homogéneo salieron disparados radialmente hasta 200 metros de distancia. Los cilindros medían unos 10 centímetros de longitud y 2 de diámetro. La bicicleta fue convertida en chatarra y proyectada al lado opuesto de la calle. La cabeza del guardia que había golpeado el bolsón, cercenada a la altura de la primera vértebra cervical, quedó incrustada en un arbusto del jardín de la embajada, a 150 metros de distancia. Un poco más allá cayeron ambas manos del hombre de civil, reconocibles por tener adheridos a la piel trozos de tela de color azul. Uno de los cilindros de metal destrozó el gran cristal de la puerta principal de la embajada, a más de 220 metros del sitio de la explosión, y fue a caer en los escalones de mármol del vestíbulo de entrada. Trozos de vestimenta de color verde y de color azul quedaron adheridos a los vidrios quebrados de la puerta. El corresponsal de Pravda en Pekín me aseguró que en los arbustos del jardín había jirones de piel, coágulos de sangre y astillas de huesos en una franja de varios metros de anchura desde la puerta principal a la garita de custodia. En el interior de la garita incendiada quedó el cadáver quemado y semi destrozado del otro guardia del ejército chino. El corresponsal de Pravda me dijo que en la embajada los expertos militares soviéticos estimaban que la bomba había sido hecha de plástico y preparada como instrumento antipersonal. Al día siguiente, viernes 30 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino comunicó oficialmente a los periodistas extranjeros que la explosión había sido un acto de sabotaje cometido por un contrarrevolucionario en el cual habían muerto dos miembros del ejército. No mencionó la muerte del civil y evitó relacionar el acto de sabotaje con la lucha política entonces en desarrollo en China. El sábado por la mañana, en la oficina, hablé del suceso a mis compañeros chinos. Ninguno lo conocía. El hijo de la señora que vivía en las cercanías de la embajada me dijo si eso es verdad el lunes lo sabré porque mañana iré a ver a mi familia que vive en ese barrio. El lunes traía la respuesta Sí, tenía usted razón y me relató los hechos que ella conoce. Pregunté si la noticia había salido en los periódicos y me contestaron que no. Comenté asombrado cómo era posible que una noticia de esa magnitud fuera ocultada a la población. La respuesta fue sorprendente. No se ha ocultado ninguna noticia. Lo que pasa es que esa concierne solo a nuestra política exterior y no tiene interés para nosotros. Pregunté si la muerte de dos soldados no tenía interés para ellos y de nuevo la respuesta fue sorprendente. Si las autoridades han decidido que no tiene interés, entonces es correcto, no tiene interés. Volví a la carga. ¿Cómo entonces se dicen dueños de este país si ni siquiera saben lo que pasa en su propia casa? Cada persona tiene su responsabilidad y uno no se debe inmiscuir en lo que otro hace. Los dirigentes tienen responsabilidades más grandes y tienen una visión más en conjunto de las cosas. Por eso no se equivocan y no se interpretan. Si están en el cargo es porque tienen que ejercer ese cargo. Un escalofrío recorrió mi espalda. En la primavera del año 1976, en Pekín, la capital roja, estaba escuchando a un joven cuadro de menos de 30 años de edad, miembro del Partido Comunista, diciendo lo mismo que los confucianos en el año 200 antes de nuestra era. Del mismo modo en que el día está dividido en 10 periodos, los hombres se agrupan en 10 clases. De modo que los inferiores sirven a los superiores y los superiores sirven a los dioses. Así el rey manda a los duques, los duques a los funcionarios superiores, los funcionarios superiores a los señores, los señores a los letrados, los letrados a los jefes de mansión, los jefes de mansión a los mayordomos, los mayordomos a los empleados, los empleados a los sirvientes, los sirvientes a los mozos. También hay caballerizos para cuidar los caballos y vaqueros para cuidar el ganado, de tal manera que todas las funciones están servidas. En septiembre de 1973, en la ciudad de Guangzhou, utilizando como pretexto la campaña de crítica a Lin Piao, un grupo de ex guardias rojos de la época de la revolución cultural había escrito un dasibao de decenas de páginas para protestar contra la asfixiante burocratización del país a todos los niveles. En parte de su texto decía que la transformación de la revolución socialista china en una especie de ritual güero y letal había sido posible porque el socialismo chino es el hijo prematuro de la sociedad feudal y semicolonial que lleva los estigmas ideológicos de 2000 años de dominación feudal. Y agregaba, es precisamente con estos ristos que ellos han gobernado el partido, el estado, el ejército y eso ha conducido inevitablemente a hacer del partido comunista de China una caricatura del viejo sistema imperial con su soberano padre absoluto. A hacer de China un estado social fascista de esencia feudal. A hacer de nuestro ejército una réplica de la soldadesca de Yuan Shi Kai. El texto del dasibao al margen de las motivaciones políticas que lo originaron reflejaba cómo estaba funcionando la sociedad china después de la derrota en 1968-1969 de la revolución cultural a manos de la burocracia civil-militar encabezada en aquel momento por Chu Enlai y Lin Piao y después en 1973 por Chu Enlai y Teng Xiaoping. Utilizando su ataque a la política de Lin Piao entre junio de 1968 y septiembre de 1971, periodo de alta marea en la carrera del mariscal asesinado, el dasibao describía en realidad lo que estaba pasando en 1973 cuando el estudio del marxismo-leninismo-pensamiento Mao Zedong se había transformado en un ritual religioso vacío de contenido y el sistema jerárquico de gobierno llegaba a extremos de rigidez. El sistema Lin Piao no hizo otra cosa que sabotear y usurpar la política del presidente Mao. Naturalmente, no olvidamos que la política está sobre todo. Pero, ¿cuál política? Mierda, lo que había que hacer, un día después de otro, sin saltarse ninguno, era estudiar. Pero, ¿estudiar qué? Recitar el rosario, decir la letanía de cosas que no se entienden. No hay que olvidar la liturgia sin interrupción. Siempre repetida. Rezar por la mañana, confesarse de los pecados por la tarde, en los mitines, en las reuniones, en los cambios de turno, y hasta en las horas de comida, todo estaba cubierto con la laca de una espesa salsa religiosa. Al ponerse por las nubes la teoría del genio, Lin prohibió todo pensamiento, toda investigación, toda búsqueda, toda pregunta sobre todo problema, y prácticamente borró del mapa 800 millones de cerebros. No hay que temer a los apositores que no se esconden, en tanto ellos respeten la disciplina y se abstengan de toda conspiración. Los que deben ser puestos bajo la dictadura del proletariado son los que han cometido terribles crímenes fingiendo ignorar la ley o abusando de ella para crear toda clase de falsos procesos, sirviéndose de sus puestos oficiales para venganzas personales, instaurando prisiones privadas, haciendo de la tortura una práctica corriente y tratando la vida humana como algo que no vale nada. Un movimiento vendrá inevitablemente en el futuro próximo que aniquilará el sistema Lin Piao y sabrá despertar y hacer progresar el espíritu de la primera revolución cultural. Por último, hacía una afirmación que resume la esencia del alegato China igual Unión Soviética. Y esto es así porque ambos países están gobernados por una capa privilegiada de burócratas que se visten de marxistas. Meses más tarde, el eco de ese texto de Guangzhou llegó hasta la capital china. En junio de 1974, los muros exteriores de la sede de la Municipalidad de Pekín comenzaron a aparecer cada mañana cubiertos de dasibaos colocados allí con el pretexto de la campaña de crítica a Lin Piao y Confucio. Pero los incidentes que se originaban entre los soldados que los arrancaban y los obreros y estudiantes que trataban de impedirlo demostraba que la izquierda, una vez más, se valía de los resquicios que dejaban las órdenes del Comité Central para intentar una resurrección del espíritu de la primera revolución cultural. Después de llegar a Pekín, el 6 de agosto de 1974, fui a la calle de Guangzhou, donde está la municipalidad, pero los muros ya estaban limpios. La ola de dasibaos aquí ya pasó, me dijo mi acompañante chino. Dos soldados del EPL hacían guardia a lo largo del muro. Sin embargo, pude leer copias de algunos textos poco más tarde. Criticando directamente a Gute, presidente del Comité Revolucionario Municipal, los dasibaos decían en resumen. Desde hace algunos años, aquí en Pekín es a la izquierda a la que se ataca y no a la derecha. A partir de agosto de 1970, después de la sesión plenaria del Comité Central, en la que se criticó a Chen Pota, el movimiento de crítica a Lin Piao ha tomado la forma de crítica a la izquierda, lo que significa, en esencia, criticar a la revolución cultural proletaria. Los burócratas contrarrevolucionarios han logrado escalar al poder gracias a que las masas practican el hábito de obedecer, la costumbre de seguir los ritos, lo que es contrario al espíritu revolucionario en una sociedad de clases. Por eso es necesario iniciar una gran campaña de crítica al hábito de obediencia ciega. Hay actualmente un fenómeno que barre la sociedad bajo la forma de abuso de poder y espíritu de elitismo por parte de aquellos dirigentes seguidores del camino capitalista. Al mismo tiempo, en Shanghái aparecieron dasibaos que definían más directamente la situación y por lo mismo fueron arrancados rápidamente por los militares de la guarnición local. En la prensa clandestina de la izquierda, a fines de 1976, aparecían citados algunos de esos dasibaos. Ahora es más válida que nunca la tesis del presidente Mao de que solo el socialismo salvará a China. Solo el marxismo-leninismo puede permitirnos combatir a la clase de los burócratas que es una fuerza de funcionarios civiles y militares que comparten intereses creados. Este tipo de elementos se ha convertido en una autocracia fascista que ha surgido inevitablemente del hecho de que los cuadros a todos los niveles gozan de privilegios especiales. Un desafío teórico. La explicación teórica para el tipo de fenómeno social que estoy relatando aquí, dada por los políticos marxistas que más escribieron sobre el tema, Lenin y Mao Zedong, es que en una sociedad socialista, después que en alianza con los campesinos, ha logrado abolir la propiedad privada de los medios de producción para hacer funcionar gradualmente un sistema colectivo de desarrollo económico, el proletariado se enfrenta con la oposición de los ex dueños de esos medios de producción definidos en cuanto clase como la burguesía. En esta lucha, la burguesía se apoya en todos aquellos sectores de la sociedad socialista que llegaron a ella con un sistema de pensamiento conservador, reflejo de la ideología nacida de la estructura social donde dominaba la propiedad privada de los medios de producción, principalmente los propietarios de tierras agrícolas y casi la totalidad de los trabajadores no productivos, mandos militares, empleados de gobierno y de empresas de producción, maestros científicos e intelectuales. El proletariado, por su parte, se apoya en aquellos sectores que en la vieja sociedad abolida no eran propietarios, como los jornaleros agrícolas y las capas más desposeídas de los trabajadores no productivos. Como en el sistema socialista es el partido comunista el que ejerce las funciones de instrumento del poder del proletariado, los esfuerzos de la burguesía desposeída se centran en conquistar desde dentro ese partido y transformarlo en herramienta para la recuperación del dominio sobre toda la sociedad. De aquí nace la nueva burguesía, la burocracia. Hasta aquí el esquema teórico marxista según Lenin y Mao Zedong. Así, en el caso de China, el 6 de octubre, la burguesía china había logrado finalmente conquistar desde dentro el partido comunista y derrotar al proletariado, produciéndose el colapso de la revolución socialista china. No hay duda de que eso fue lo que ocurrió. Pero el problema es mucho más importante históricamente que el simple fracaso de la revolución socialista en la República Popular China. En realidad, la victoria de la burocracia civil militar en Pekín es apenas el último episodio en una larga lista de hechos sociales similares que comenzaron con el descalabro del dominio del proletariado en la Unión Soviética desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Así, lo que tenemos a la vista es más bien un desafío teórico para los marxistas, el de cómo evitar que ocurra el fenómeno que se ha dado hasta ahora en casi todas las sociedades socialistas, el surgimiento de una capa social que gradualmente se va transformando en una nueva clase opresora que aferra al poder, transforma al partido comunista gobernante en una organización burocrática cerrada, vertical, de tipo fascista que por originarse en la pequeña burguesía y expulsa de ese poder a la parte del proletariado que había estado en él. Dicho de otro modo, la teoría marxista ha resuelto hasta ahora parcialmente el problema de la toma de poder por parte del proletariado en alianza con el campesinado en una sociedad de clases pero todavía no es capaz de encontrar la solución para mantener ese poder en la etapa socialista. Esta nueva clase opresora tiene una diferencia fundamental con la clase opresora definida como burguesía en los países capitalistas. Rechaza la propiedad privada de los medios de producción y acepta y fomenta su propiedad colectiva como camino hacia la forma de propiedad estatal. Esta diferencia fundamental capacita a esa nueva clase opresora para aparecer como marxista en este punto y por lo mismo para recubrir su explotación de toda una sociedad con el barniz de socialismo. Creo que hay tres condiciones principales, por lo menos, que se dan en las llamadas dictaduras del proletariado conocidas históricamente para generar la aparición de la nueva clase enemiga del proletariado triunfante. 1. El papel desempeñado por las antiguas clases dominantes y su ideología que son despojadas de la propiedad de los medios de producción pero no aniquiladas físicamente e ingresan en el nuevo sistema como las capas sociales con mayores conocimientos técnicos y cultura y por eso obligadamente utilizadas por el nuevo aparato estatal para mantener en funcionamiento la economía y el desarrollo cultural en las primeras décadas del nuevo modelo social. 2. El papel como caldo de cultivo de jerarquías cerradas autócratas de la nueva estructura estatal que concentran todo el poder de decisión de lo político, económico, militar y cultural en manos de un puñado de personas. En China, los 25 miembros del comité permanente del buro político para una sociedad de casi 900 millones de habitantes cuyo sostén es el aparato burocrático civil-militar que pasa a convertirse en el sistema circulatorio del nuevo cuerpo social. 3. El elemento de presión desde el exterior que significa la presencia de un mundo capitalista desarrollado militar y económicamente hasta la etapa denominada imperialista. Esto obliga a las nacientes sociedades socialistas a dedicar los máximos esfuerzos a enfrentar la amenaza militar económica capitalista con su equivalente, lo cual se entuplica la utilidad de la burguesía recién expropiada llegando incluso a la coincidencia del nacionalismo burgués con las necesidades de supervivencia del país socialista como tal. Esto da carácter patriótico a esa clase expropiada y le facilita su conquista desde dentro del Partido Comunista. El caso actual de China es típico. Chu Enlai, Teng Xiaoping y Hua Kuofeng aparecen ante sectores mayoritarias del pueblo chino como más patriotas que el propio Mao Zedong porque aquellos levantaron una política económica que pretende hacer del país una superpotencia 25 años mientras Mao Zedong planteaba que primero había que realizar la revolución en la superestructura para garantizar el carácter socialista de un salto adelante en la economía china. En dos palabras, la existencia del imperialismo con su reciente variante llamada socialimperialista hace aparentemente antagónica la contradicción revolución-producción en las nuevas sociedades socialistas. Gracias.